En el Estado de Puebla no se legalizará el matrimonio igualitario, sin importar que el Congreso de la Unión envíe la iniciativa presentada por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, pues de antemano esta será rechazada. Así lo sentenció el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Jorge Aguilar Chedragui, quien adelantó que el acuerdo al que llegó la fracción que representa, es decir, el PAN, es que en el momento en que llegue la iniciativa será rechazada de manera absoluta. En entrevista, el legislador justificó esta determinación por un asunto de ideologías en donde Acción Nacional protege a la familia, que es entre el hombre y la mujer. El diputado local reiteró que no solo los 13 diputados locales de este instituto político han mostrado su voto en contra, sino que la propia fracción del PRI, por medio de su coordinadora Silvia Tanús Osorio. Y adelantó que la mayoría de los ocho legisladores priistas también se unirán al rechazo absoluto de esta iniciativa enviada por Peña Nieto. Dijo que actualmente no se tiene la intención de analizarla. Sin embargo, en caso de que el Congreso de la Unión la apruebe y la envíe a los Estados para su debate, de antemano el resultado será negativo. El panista negó las declaraciones constantes realizadas por el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, en el sentido de estar en contra de estos matrimonios. No influyó, dice, en esa determinación, pues solo se trata de un acuerdo realizado entre los diputados de Acción Nacional.